Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, hoy ora Dios por ti en este nuevo día y te invito para que tu oración hoy sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Qué importante es aprender en la vida a vivir siempre bajo la voluntad de Dios, sabiendo que Dios nunca se equivoca, sabiendo que Dios siempre todo lo que hace, lo hace perfecto. Y no hay en la vida un gozo más grande que aprender a caminar en obediencia a su voluntad. Así que la consigna hoy es aceptar lo que Dios quiera y lo que el Señor realmente quiera hacer en la vida de cada uno de nosotros. Hoy la Palabra de Dios está tomada de San Juan en el capítulo 6, versículo del 52 al 59. Y quisiera leer el versículo 53 de este texto tan hermoso, que es por supuesto parte del discurso de Jesús sobre Él como el pan vivo ha bajado del cielo. Dice Jesús en el versículo 53, ¡Qué hermoso! Hoy la Palabra de Dios nos habla de comer su carne y beber su sangre. Por supuesto, estamos hablando de la Eucaristía, este gran misterio que actualiza el sacrificio de Jesús en la cruz. Hablemos sobre la carne. Cuando Jesús dice hoy en su palabra, me encanta esto, el que come mi carne. ¿A qué se refiere Jesús? Tenemos que entender que cuando la Palabra de Dios se refiere a la carne, en este contexto, se refiere a la humanidad de Jesús. Hablar de comer su carne, estamos hablando de la humanidad de Jesús. Recordemos el prólogo de San Juan. En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Y dice el versículo 14, Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablar de la carne es hablar de la humanidad de Jesús. De hecho, lo va a decir de una forma muy bella. Primera Juan, en el capítulo 4, versículo 2. De esta manera, pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. O sea, que cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la humanidad de Jesús. Jesucristo vino al mundo como un hombre verdadero, como nosotros. Él no fue un medio hombre y medio Dios. No, Él fue un hombre verdadero en todo el sentido de la Palabra. Y cuando nosotros hablamos de comer su carne, estamos haciendo referencia a su humanidad. Ahora bien, cuando hablamos de beber su sangre, cuando hablamos de la sangre de Jesús, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la vida de Jesús. A la vida que encontramos en Él. Al perdón que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11. Dice, porque todo ser vive por la sangre que está en Él. Porque todo ser vive por la sangre que está en Él. Esto es lógico, por supuesto. Más aún, dice la Palabra de Dios. Y yo sé, y yo, se la he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella, puedan ustedes pagar el rescate por su vida. Pues la sangre, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. O sea, que cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos hablando de la vida de Jesús. Pero no solamente eso, estamos hablando también del perdón que se nos ofrece a través de esa sangre. Dice la Palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados, sino hay derramamiento de sangre. O sea, que cuando hablamos nosotros de beber la sangre de Jesús, estamos hablando de la vida que Jesús nos ofrece en la Eucaristía. Estamos hablando del perdón que Jesús nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz. Ese sacrificio en la cruz se actualiza en la Eucaristía. No fue que Dios Padre envió a su Hijo para que lo matara en una cruz, no. Pero Jesús asumió con obediencia, voluntariamente, su muerte en la cruz para convertir esa muerte en la cruz en la causa de la salvación de la humanidad, en la causa de nuestra salvación. Qué hermoso cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía y podemos comer el cuerpo de Cristo y beber de la sangre de Cristo. Y estamos acordándonos, estamos recordando en ese momento, ciertamente, la entrega de Jesús que nos amó hasta el extremo y se entregó por cada uno de nosotros. Pero ese amor por nosotros no se quedó solamente en la cruz. Jesús quiso quedarse entre nosotros, con nosotros. Y eligió quedarse precisamente en la Eucaristía que nos recuerda su entrega, su amor, por amor a cada uno de nosotros. Qué lindo cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía y podemos actualizar ese sacrificio. Y podemos ser parte de ese sacrificio que nos trajo la redención de nuestros pecados. Y podemos beber de su sangre y sentir que nos llenamos de su vida y comer de su cuerpo. Y acordarnos que un día Él se hizo hombre como nosotros y que vino a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros. Y simplemente lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Yo quisiera invitarte hoy para que ojalá podamos crecer en nuestro amor a la Eucaristía. Qué privilegio tenemos nosotros dentro de nuestra iglesia, acercarnos al altar del sacrificio y poder allí comer su cuerpo y beber su sangre. Y sentir que en ese sacrificio, en esa comida, en ese banquete recibimos vida, recibimos perdón, recibimos la presencia viva, real de Dios mismo. Hoy te invito para que el Señor te acompañe y que ojalá en tu corazón, en tu alma, en tu ser haya hambre y sed de Dios. Sí, hambre por su cuerpo, sed de su sangre para que podamos tener esa vida que Dios quiere darnos. Así como el cuerpo necesita la sangre para poder vivir, así también necesitamos la sangre de Cristo para que tengamos vida. Y ese cuerpo y esa sangre nos dan vida eterna, vida eterna. Porque tú y yo, recuerda, no fuimos creados solamente para venir a este mundo y pasar aquí un par de años o unos cuantos años. No, fuimos creados para la eternidad, para una eternidad con Dios. Y si tú quieres gozar de esa eternidad, quiero simplemente invitarte a que festejes, a que participes del banquete de la Eucaristía. Ese gran banquete donde se nos sirve el cuerpo y la sangre de Cristo. Que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga y que el Señor sea tu alimento para que puedas vivir en abundancia y puedas tener vida eterna. Y recibe la bendición de Dios ahora y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.